en esta segunda fase vamos a hablar sobre la formulación del problema es decir vamos a definirlo vamos a definirlo como un problema más no como un riesgo o como una amenaza y te voy a definir cada una de éstas una amenaza sería un evento hipotético de carácter negativo lo fundamental de la amenaza sería en este caso que es un evento totalmente incierto que es decir que puede ser que no haya sucedido y que puede ocurrir o no también tiene la característica de que la puede tiene la ocurrencia o no de este evento y escapa de nuestro control que esto suceda o no por ejemplo un terremoto una luz de nieve o cualquier circunstancia que se dé climatológica sería una gran amenaza por otra parte tenían tendríamos también la palabra riesgo no está hablando este estaba hablando de que podríamos ver un problema como un riesgo en cambio si vamos a un problema como un riesgo bueno pues no vamos a identificar bien este problema porque porque un riesgo se identifica con que normalmente bueno pues es algo que se conoce o bueno pues se puede estimar la probabilidad de ocurrencia se trata de una consecuencia concreta susceptible de ser prevenida si es que su probabilidad e impacto lo aconsejan y luego también es posible de decidir que no merece la pena prevenirlo en este caso tendremos que aceptar la incertidumbre bueno pues de que pueda pasar de que el riesgo puede evaluarse o no como una oportunidad te voy a poner un ejemplo lo vas a ver muchísimo más claro en la luz del que hablábamos o el terremoto del que hablábamos bueno pues destroza en la casa el hotel el albergue donde nosotros estemos instalados en esa ladera de esa montaña o en ese pueblecito o en cualquier lugar donde nosotros nos hallemos y ya nos ha sucedido podríamos bueno pues contratar un seguro que cubra los daños por si vuelve a suceder esta amenaza esto que ya nos está amenazando así que el riesgo conlleva a que nosotros bueno pues tendemos a ver o aceptar la incertidumbre sin permitir que la preocupación nos mantenga en estado de ansiedad podemos solventarlo bueno pues de esta manera no por ejemplo contratando un seguro y que es un problema entonces a que nos referimos con problemas y no es un riesgo no es una amenaza a que nos referimos aquí en concreto en el entrenamiento en la solución de problemas al problema no esta última palabra de la que estamos hablando continuamente bueno pues son eventos que ya han ocurrido y por tanto demandan una acción pasó lo que no queríamos y conocemos el daño causado por ejemplo se ha bueno pues ha producido este alud o este terremoto y se ha destrozado el tejado del lugar donde estamos la casa el hotel el albergue y causó bueno pues ciertos daños en la planta de arriba en la planta superior de este lugar bueno pues sabemos que eso es un problema y en esta sesión nos vamos a centrar justamente en el problema así que todo lo que trabajaremos a continuación va a ir referido a este tipo de situaciones en las que el daño ya está hecho y tenemos que resolver eso que bueno pues que ya ha sucedido el problema ya está surgiendo es importante también que te advierta que tratar de explicar el proceso de la solución de problemas o del entrenamiento en solución de problemas ante amenazas o riesgos puede llegar a ser psicológicamente contraproducente y conducirnos a estados de ansiedad muy crónicos así que te recomiendo que lo primero que hagas sea ir a la fase 1 para poder identificar orientarte bien hacia ese problema y definir en esta fase 2 y formular que realmente sea un problema y no una amenaza o un riesgo bien entonces los objetivos de esta fase en la fase 2 van a ser recoger toda la información relevante sobre el problema es decir escribe toda la información que tengas sobre ese problema se muy específico muy específica y concreto con la descripción del problema y reevalúa el problema ese es momento de reflexionar qué es lo que ha pasado y cómo ha ocurrido de qué manera es importante también que clarifiquemos la naturaleza y los determinantes del problema porque puedes puedes ver que estemos hablando de una amenaza de un riesgo más no de un problema es importante que establezcamos metas muy realistas y que reevaluemos el significado o la importancia del mismo cómo podemos enfocarnos bueno pues busca toda la información posible describe todos los hechos relacionados con el problema identifica los factores que hacen la situación o bueno las personas o los pensamientos de este problema plantea metas de solución de problemas muy realistas y posibles de llegar a ellas y por último diferenciamos la información relevante de la que es totalmente irrelevante